Gran hermano se encuentra en su vigésimo aniversario y en Fórmula TV queremos celebrarlo con una sección especial llamada Recordando GH. Nuestra primera invitada viene de Lanzarote, tenía 25 años cuando entró en la casa hace ya 8 y una vez dentro se lo pasó muy bien comiendo el fettuccine italiano, pero finalmente acabó bailando samba brasileña y llevándose, ojo, un maletín más uno. Vamos allá. Ahora, la puerta de Recordando GH se abre para recibir a... Muy buenas, Noemí, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos desde la península, hablamos a distancia. Sí, yo desde Canarias que tampoco se está muy mal, ¿eh? No, yo creo que allí se está mejor seguramente. Bueno, hoy vamos a recordar Gran Hermano 12 más 1 contigo, que fue una edición muy especial, que recibió este nombre por la superstición de Mercedes Milá y al final se convirtió en todo un juego de idas y venidas de concursantes. Correcto. Correcto. Se entraban más concursantes que ahora con el paro. Madre mía, cada día decíamos, esto era infinito, no va a parar nunca, ¿cuándo nos iremos? ¿Tú por qué decides presentarte en aquel momento? Pues, mira, sinceramente era una ilusión de mi hermana, era una ilusión de ella y me dijo, venga, vámonos las dos. Digo, pues vámonos. Y al final me eligieron a mí y se quedó fuera. Ostras, ¿y qué tal se lo tomó? Bueno, bien. Ella en el fondo se lo tomó bien porque si no era una, era la otra. Ya había… Al menos había un poquito más de posibilidades, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas? Es que el otro día me vino a la cabeza y me pareció muy fuerte. ¿Te acuerdas que en tu vídeo de presentación, que montasteis una fiesta de la leche, salía un elefante? ¿Te acuerdas? Un elefante, pero era de mentira. No, de mentira, de mentira. Y entonces Mercedes Milá dijo, qué fuerte que salga ahora el elefante con toda la que está cayendo con Juan Carlos, porque fue cuando se salieron las fotografías de Juan Carlos cazando en África. Entonces, me hace gracia que ahora hablemos de esto con todas las que se están montando con Juan Carlos. Pues vaya casualidad, ¿eh? Me voy la entrevista también con Juan Carlos yéndose. Fíjate tú. Has visto. Bueno, tú ya entraste además cabeza abajo en la casa. Correcto. Ya nada más antes de entrar, yo tenía un vestido espléndido para salir yo con mi vestido y me dijeron, ¿a dónde vas con un vestido? No, no, cámbiate. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, nadie te contaba nada. Me tuve que ir a un centro comercial que había cercano, porque encima yo venía de las islas, yo mi ropa ya ves como la tenía, muy campechana de vestir poco tenía. Y mi vestido que me compré era para entrar ahí. Y entonces me tuve que ir a un centro comercial, ponerme la ropa con la que me ves, porque yo decía, ¿dónde me van a meter? Y yo decía, no, no, te tienes que poner un pantalón, obligatoriamente un pantalón. Y yo, pues nada, ha gustado un pantalón. Y ahí después, cuando me vengo acá abajo, digo, normal, normal. ¿Cómo fue esa primera entrada, ese primer momento en el que te ves en la casa rodeada de cámaras? ¿Te sentías a gusto, te sentías un poco agobiada? La primera vez, nada más entrar, no me di cuenta de las cámaras, me di cuenta porque la casa era con muchos materiales reciclados. Y entonces era como un poco friki. Yo, ¡ay, mira esto! Una lámpara con bolígrafos, ¡guau! Este sillón todo colorido, ¡qué magnífico! Estaba más así que mirando a ver dónde estaban los objetivos realmente. Porque es que, David, yo venía de una isla que solo teníamos, o tenemos suerte, playas, piedra volcánica y ese estilo de vida de casas grandes, o sea, así, yo no lo tenía. Entonces, para mí fue una sorpresa entrar a un sitio nuevo, viajar tanto tiempo. Entonces, tú imagínate, 23, 24 añitos que tenía y yo estaba chispeando porque estaba saliendo de la isla, sola, en una aventura, que eso no lo había dicho. Y chispeaste, chispeaste, porque... Correcto, correcto. Bueno, vamos paso a paso. ¿Con quién hiciste mejores migas, aparte de con quién ya nos acordamos? Bueno, pues, dentro, ya sabes que yo tenía mis mosqueteros, que eran como mis aliados, que después fueron poco a poco cayendo. Pero dentro eran ellos, eran los tres mosqueteros. ¿Qué eran? Para que nos acordemos, Álex, Hugo, ¿y quién más? ¿Y Juan? ¿Y Pepe Flores? Ah, y Pepe, y Pepe, vale, y Pepe. Que luego fuiste su finalista más uno. Correcto, sí, 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 sí. Gracias a él, más o menos, pero también por mérito propio, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, a ver, bueno, tú te hiciste, te llevaste muy bien con Álex, con Alessandro. Correcto, sí. Y hoy en día nos llevamos bien, ¿eh? Que si yo tengo algún problema, o tengo alguna duda, o le quiero dar por culo, lo llamo, o le mando un mensaje. Álex, mira, que me hace falta esto. Álex, mira, ¿sabes de esto? Bueno, hoy en día, gracias a Dios, me sigo llevando, no de maravilla, porque estamos a distancia, pero me sigo llevando muy bien. Cualquier cosa, nos hablamos y ahí estamos para ayudarnos, ¿eh? ¿Y qué te parece esto que se dice que a lo mejor está en la isla de las tentaciones? Bueno, estaría genial, porque si él está soltero y necesita buscar el amor... No, 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 él va con una chica. Ah, ¿qué va con su pareja? En teoría, en teoría. Pues, ánimo, ánimo. Si es tanto como le pasó conmigo que no era su pareja, espero que su pareja, que es su pareja, sepa las cosas bien, porque yo que no fui nove a la que me montó, imagínate, imagínate siéndolo. ¿A ti qué te pasaba? ¿Que tú no veías que erais pareja o cómo? No, nosotros nunca sellamos nuestra relación. Estaba ahí, como que estábamos, pero nunca fue sellada decir, venga, somos. No, 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 estábamos, lo estábamos pasando bien, nos divertíamos y poco más. Él me dejó hacer chiringuitos donde quisiera, así que yo hice chiringuitos donde quise. Hay que decir que, es verdad que a tu favor hay que decir que eras tú la que más insistía en un principio con él. Yo soy muy pesada, yo soy muy pesada y cuando me promuevo algo soy más pesada todavía. A veces hasta yo me agobio de mí misma, pero no, soy insistente con las cosas y cuando quiero algo, pues sí que lo quiero y cuando veo que es receptivo, pero que parece que cuesta la vida, pues más insisto como diciendo, si quieres, ¿por qué no? Pesado. Oye, pero entonces te tocó el premio gordo que fue irte a Brasil. Correcto. Qué maravilla. Fue lo mejor. Yo creo que fue, aparte de todo lo que engloba, lo que fue GH para mí, Brasil fue una pasada, fue un aire de soplo, lo que como se diga, para mí fue maravilloso. Hoy en día sigo manteniendo todavía también relación con Faer, con los que conocí. Estoy súper encantada porque por una parte o por otra sigo siendo la misma, con la misma gente con la que me encontré allí, me sigo relacionando aquí. Y lo bueno o lo malo, que ahora estamos más a distancia y no podemos hablar tanto como quisiéramos, pero mira, hoy en día con Faer me habla de su niña, me enseña todos sus animales. A veces que yo digo, madre mía, Faer no te cansa, pero está ahí en su hacienda, está súper bien, está con su familia y lo bueno que con él a veces, de vez en cuando, alguna videollamada, sí, porque estábamos más lejos. Y así practico el Brasil, el brasileño, el portugués. ¿Qué te iba a decir? Tú allí te convertiste en una megaestrella en aquel momento, de repente, porque revolucionaste la casa, llegaste, te hiciste súper protagonista, le encantó tu carácter a la gente y te hiciste muchísimos fans allí. Sí, sí, de momento los conservamos, ya no son fans, ya son amigas, porque la mayoría eran femeninas, ya son amigas, ya hablan hasta con mi madre, ya son amigas de mi madre. Y hoy en día es súper bien, planeando en un futuro volver, porque siempre está bien volver a encontrarnos y las veces que viajé allí nunca me faltó de nada. He ido, tuve la suerte de ir dos veces más, una vez que salí de Gran Hermano y no me faltó de nada, encontré gente maravillosa luego, que hoy en día espero no perder, te lo digo, la vida es que quieres. Si quieres un amigo brasileño o brasileño, no los pierdas nunca. Pues tenía uno de los pequeños, la verdad. Pues son maravillosos, a la vez son maravillosos. ¿Qué te iba a decir? ¿Y alguna vez surgió algún proyecto nuevo allí, profesional, en Brasil, o se habló de algo? Hice varias revistas allí. Lo que pasa es que yo soy muy isleña y me daba miedo esa juventud, esa inexperiencia o lo que sea. Me daba miedo quedarme, quedarme allí, me ponían quedarme, tenía hogar, tenía un trabajo súper pópulo allí. Después me invitaron también a su carnaval con una escuela que había y no sé, me dio miedo. Yo creo que fue el miedo, que a veces hay que ser un poco más valiente y coger los trenes o lo que te venga un poco más agraciado, con ganas, para que no tengas esos miedos. Ahora que soy escaladora, medio miedo tengo, pero antes tenía muchos más y me arrepiento un poco de no haber cogido ese tren, pero muchísimo. Pero cuando dices que tenías un trabajo, ¿a qué te podías haber dedicado allí? Porque me habían llamado para hablar en la tele de allí, había otros reality, los eventos eran diferentes, ellos te montaban un show, era muy diferente a lo que es el trabajo en España. Entonces me llamaba mucho la atención, pero me daba mucho miedo ir sola. Estaba, como decía yo, mentalmente desamparada, porque si me hubieran a lo mejor metido un poco más de pájaro y animado un poco más, yo creo que me hubiera ido. Pero tenía a Zafael allí ayudando. Ya, pero yo qué sé, estas cosas, estos trabajos, eran trabajos para mí. Ya, ya, ya. Entonces no era un trabajo en que yo podía depender de él, porque él también tenía su trabajo. Entonces sí podía estar conmigo, porque todas las veces que fui estaba conmigo, pero realmente él también tenía su trabajo. Y él estaba en su, él se dedicó realmente a lo que quería dedicarse. Él era veterinario y él se quedó en su hacienda con sus animales, con su clínica, etcétera, etcétera. Y hoy en día está de ello. Entonces ese era su fin. Yo creo que por una parte o por otra los dos teníamos el mismo pensamiento de tener nuestro trabajo cuando volviéramos. Entonces eso fue lo que me frenó. ¿Nunca pensasteis en ver si la cosa podía llegar más lejos? ¿Con Fael? Que va, mira que le gustaba, chico, que yo no iba a ir a vivir allí. Que no, que no, que no, que no, 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 no. La gran pregunta es, porque a ver, yo entiendo que tú llegas allí a Brasil, te vuelves loca, te lo pasas bien con Fael, eso está estupendo. Pero llegas aquí y Álex te dice, ¿qué tal por allí? Y tú te lo callas. Y yo creo que ahí es donde pierdes, ¿no? Cuando pierdes el cariño de la audiencia es ahí, cuando de repente te lo callas. ¿Por qué te dio miedo? Yo creo que no me dio miedo, sino que realmente no tenía que darles explicaciones, porque no era nada mío. Era un amigo que me dijo antes de irme, pásatelo bien y si quieres hacer chiringuitos, hazte los chiringuitos que quieras. Yo me lo tomé igual, él no mataba nada ni yo lo ataba a él. Entonces no tenía por qué contárselo. Yo le conté que había conocido a Fael, que me lo había pasado muy bien y que estaba siempre con ellos. Ahora, ¿que él se molestó? Pues sí, pero a todos tus rolletes les cuentas con quién te has ido, no sé. Ya, ya, ya. ¿A ti te habría molestado subir así al revés? Pues no lo sé, porque realmente como no tenía nada conmigo, y sí vacilaba con todas las chicas de la casa, dormía con las chicas de la casa, hacía un montón de cosas con las chicas de la casa, y conmigo era como un poco más escondido. Entonces yo eso para él, yo lo veía normal, pero él hacia mí a lo mejor no lo vería normal, porque él vacilaba por todas, como se dice aquí, él vacilaba, él mandaba con todas. Entonces él se dejaba tocar por todas, todas le hacían masajes, todas le hacían y tal, y eso era normal para mí. Entonces, ¿qué hacemos que haga por eso? Cuando él estaba manoseado, como digo yo, cuando él estaba todo manoseado, pues de que te ibas a quejar, chicos, y me manoseaban a mí. ¿Esto a veces lo habláis así de broma o algo, o lo soltáis así un poquito de tal, o ya preferís dejar el tema? Antes sí, antes yo era María Puya, antes, vamos, le soltaba yo de todo, a ver, ¿por qué no quisiste? Mira si ahora hubiéramos estado, mira que bien hubiéramos estado, a ver si no sé qué, a ver, antes sí. Y ahora, como realmente no siento sino la amistad que tengo con él, hablábamos, yo creo que hablábamos de otras cosas, de otros entretenimientos que teníamos. Hablando de Puyas. No, ya hablábamos de... ¿Eh? Hablando de Puyas. ¿Qué tal Julia? ¿Cómo está? Julia seguro que está divinamente ya. A Julia le quito un peso yo de encima, creo yo. ¿Qué te ocurrió en ese momento para soltárselo a María, a la gaditana? Bueno, porque... El lapsus demanda. Claro, a veces todas las personas tienen ese lapsus, entonces yo lo solté ya que me estaba dando tanto por culo, que ahora lo puedo decir tranquilamente, me estaba dando tanto por culo y era tan paciente. ¿Pero por qué te daba por culo? Directamente me hacía millones de cosas. Ese típico, ese pisotón que no hubo, ese empujón que nunca fue, esas malas miradas y respuestas que tenía siempre hacia mí. Es el querer apartarme de Hugo o de esa amistad por no sé qué, entonces pues ya cuando se fue, le... Adiós, Julia. Adiós, Julia. Yo qué sé, un post, ¿no? Como tú quieras llamarlo, un lazo de maldad, carajo, un lazo de maldad en toda regla. En toda regla. ¿Ahora os lleváis bien o ya no habláis? No. Nada. Ah, ¿no? Nada. 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 Yo pensaba que hubieras enterrado. Al final, ni con la una ni con el otro. Ellos viven su vida y yo, sinceramente, ni los miro por no tener ni un minuto de mi mente. Nada, no sé nada. De ellos, no sé absolutamente nada. Si te puedo decir de otro que no me haya llevado bien. Nada. Nada. Cero. Cero. Absolutamente. ¿Y por qué esta ruptura así tan...? Tan, tan, no. Nunca fuimos y nunca fue y nunca será. No, con Hugo me refiero más bien. Con Hugo no sé, porque yo creo que por mi parte nunca pasó nada. Fue a raíz de cuando empezó a llegar ella. Y fue a raíz más bien de cuando ella estuvo en su entorno. Porque yo con él era igual. A lo mejor ya no le gustaba otro tipo de cosas o le hacía más reacción porque estaba ella. Pero, vamos, que tampoco es algo que me quita el suelo. Te voy a hacer una serie de preguntas porque quiero comprobar tu memoria, ¿vale? A ver si te encuentras bien bien de tu edición. Y con esto, luego te voy a pedir otra cosa. Venga, que me encanta. Te va, mola. Venga, va, va, rápido, rápido. ¿Qué había originalmente dentro de la piscina de la casa que luego fue sustituido? Un colchón, ¿no? La cama. ¿Una cama? Muy bien. ¿Cuánto pagó? Atención, esta pregunta es muy friki. ¿Cuánto pagó Aristides en Ebay por entrar en la casa? Ay, no me acuerdo, pero creo que eran unos 6.000. Era un montón de dinero. Era un montón. 10.000 pavos, por lo menos. ¿No fue? ¿Cuánto fue? 69.100 euros. ¡Madre mía! Pues mira, me fui muy por lo bajo, ¿eh? Me fui muy por lo bajo para lo que duró el pobre. El pobre. Para lo que duró. ¿Habláis? Que no hubiera nada. Eso me lo hubiera dado a mí, lo hubiera salido rentable. Si hubiera... Pues nada conmigo, eso me hubiera salido más rentable. Te lo digo yo. Por tonto, qué tonto, pobre. ¿Cómo se llamaba? ¿Marie tiene un besito? Ya, ya, ya. Oye, hay que decir que el dinero por lo menos se doraba a la Cruz Roja. ¿Cómo se llamaba la perrita de la casa? Ay, es que yo le tenía un montón de nombres. Yo nunca me acordaba de su nombre y yo le tenía un montón de nombres. Torco, Turcu, algo así, siempre le llamaba yo. Terzo, algo así, porque nunca me salía su nombre. Torso. Yo le llamaba así Torso. Torso era. Claro, porque yo nunca me acordaba de su nombre y siempre le llamaba un nombre distinto. Y era muy graciosa el pobre. Otra pregunta. ¿Con qué concursante se te comparó más tarde? Se decía que era tu versión rubia. A ver si lo sabes. Con, no sé, creo que en otra edición, ¿no? Con Azahara, ¿puede ser? Azahara, Azahara de Gran Hermano Quinto. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué había en el jardín? Muy buena niña. Uy, mierda. Bueno, ¿qué había en el jardín que hacía vuestros deseos realidad a cambio de un precio? Una cara con la boca. La boca de los deseos, muy bien. Sí, la boca de los deseos. ¿Tú pediste algo? Qué maldito deseo el mío, vamos. Me salió esta rana. ¿Qué pediste? Pues me pedí cenar con mis mosqueteros, un buen filete, y encima me tocó el filete peor en una escena inclinada que es fatal, y encima me servía la señorita María que lo sirvió súper mal todo, ¿sabes? Así que el deseo era... Deseo nada. Bueno, y por último, ¿qué habitación totalmente nueva se incluyó en vuestra casa, en la casa de GH12 más uno? ¿Una habitación se creó? Algo nuevo, que nunca se había hecho. Pero eso fue en la sala de... Es que había como una sala de juegos, donde hacíamos los juegos, pues ahí... Esa, esa. Ahí se hizo la habitación. Vale. Pero nosotros no la veíamos casi. Ya, claro. Y ahora te voy a proponer una cosa. Entonces, has acertado cuatro preguntas, creo. Con cuatro puntos, ¿a quién nominarías, hoy por hoy, del universo Gran Hermano? Si quieres de otras ediciones, también. Puedes repartirlos como quieras. Pues del universo de todo GH. A mí, por ejemplo, no me gustó nada, nada, nada... ¿Cómo se llamaba? Feroz, puede ser que era un súper bravo, un bésimo, ese no me gustó nada, ese vamos a darle dos puntos. Y a otra persona que también me ha disilusionado, y este es de mi edición, me ha un poco disilusionado a pesar de todo lo que ha pasado, a Dani Santos. Se lo daría. ¿Y eso? No sé, me ha disilusionado un poco en unas idas y venidas que hemos tenido hace poco. Y no sé, no me han gustado mucho sus palabras o comentarios que yo he visto por ahí, por redes. Así que ahí van, se los dejo. ¿Y en positivo? En positivo, realmente se lo daría a Ariadna Kroos, mi compañera. Le daría dos puntitos porque hoy en día seguimos manteniendo contacto, nos preguntamos por nuestras nenes. Ahora estamos haciendo un grupo de trabajo que estaba muy bien y nos preguntamos y nos apoyamos. A ella le daría los dos puntitos, los otros dos puntitos me los daría para mí, ¿sabes? Porque yo he sido muy positiva y muy buena en este tiempo y nunca le he dado mal a nadie, ¿sabes, mi niño? Vale, muy bien. Así que me merezco por una vez no ser nominada, si no eres las puntas positivo. Que toda mi edición me lleve toda la edición nominada, hasta que me echaron. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Noemí. Por preguntarte muy rápido, ¿ahora mismo, hoy por hoy, en qué estás? Hoy por hoy estoy con la tele local de aquí de la isla, ¿vale? He mantenido un poquito la información de lo que pasa. Y estoy con una empresa de nutrición y bienestar, que es JASPLAS. Y estoy súper contenta porque hice yo el método y ahora me gusta mucho ayudar a la gente que hayan pasado por lo mismo que yo después del postparto y toda esa secuencia que sufren todas las mujeres. Y estoy súper encantada de estar con mis niñas, con mis clientas, de hablar todo el día por el chat y un poquito pues informar y llegar a toda la gente, en este caso tanto de la isla, con la información que pasa. Y en el medio de nutrición y bienestar, con las redes sociales y también en el día a día también. Y has dado una imagen muy realista de la maternidad, te diría yo, en todos estos meses. Que yo me parece una cosa como muy... Está bien. Ay, ese está bien es como... Está bien. ¿Por? No, al contrario. Creo que es una cosa muy idealizada. Y creo que está bien que haya gente que de unos tres tienen buenos alternativos, como le pudo pasar a Samantha Villar. Ya, yo estoy muy con ella. Yo... Eso de que es maravilloso todo, mentira. Hoy me he levantado a las seis de la mañana y anoche me acosté a las una y pico. Ni intervalos de dos horas para darle de comer. Así que... No es maravilloso, no es bonito. Vivan los papás que... Si tienen una mamá que les ayude, los papás no sufren. Pero, como me dijo una persona que amo, que adoro y que espero que esté siempre en mi vida. Un niño es de una madre. Y a esa frase se me quedó para siempre. Así que, reales. Un niño es de su madre. 100%. Bueno. Así que, si tienes bebé, te anima a que tengas una buena mujer y te expliques un montón. Y si no, ten perritos o gatitos que son maravillosos. Vale. Me quedo con los segundos. Así puedes ir aprendiendo. Vale. Oye, ¿volverías a la tele si te lo ofrecen algún otro reality, algún otro programa, más allá de tu tele local? Sí, dependiendo de... Bueno, una casa de las tentaciones, no. Ya tuviste bastante, ¿no? Que no. Ya he tenido tentaciones para rato y creo que mi marido me cortaría el cuello, pero... No. En ese sentido, no. Pero en otro sentido, pues sí. La experiencia, que como yo siempre le digo a todo el mundo, lo que es la experiencia reality show o talent show, como quieran llamarlo, es maravillosa porque aprendes de ti mismo, aprendes de los demás y no te das cuenta de lo que pasa fuera de tu alrededor. Entonces, esa es... Para mí, gran hermano, fue maravilloso. Porque cuando estaba adentro era maravilloso. Yo lo estaba viviendo como si estuviera en mi casa. En mi casa, con mi gente, en mi calle, en todo. Yo lo vivía así. Entonces, si lo vives de esa manera, te animo hasta el día que te apuntes a algún reality o si no es aquí en España, en alguna parte del mundo, porque aprendes un montón y son geniales. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. ¿Y lo malo qué es? Yo creo que lo malo es cuando sale. Lo malo es cuando sale. Cuando ves a lo mejor sufrir a tu familia. Que a veces, ahora porque parece que tienen experiencias televisivas, todas las mamás, los padres, los hermanos, tanto más los familiares a los platos, parece que tienen una experiencia increíble en televisión. Pero cuando sales es cuando te llevas como el soplo, ¿no? O el susto, o las rafas de visión que no tienes tú cuando estás dentro. Entonces, ese abanico tan extenso de posibilidades o de nuevas puertas que se te abren, diferentes a lo que tu expectativa tenía, se te vuelca. Ahí es cuando tú dices, ¿qué ha pasado? Si yo no he vivido nada de lo que me están diciendo, esto no ha sido así. Eso es lo que un poco te choca a la salida. Porque tú lo vives de una manera y a lo mejor el enfoque es otra. Que de hecho, al final, la final de GH12 más 1 la pasaste en la muralla un poco por eso. Yo creo que sí. La pasé en el VAR, pero vamos, celebré mi festejo como si hubiera sido una suplente de Champions, en este caso del Barça que sigue dentro. Pero vamos. Bueno, Noemí, que no te quede entretener más, que sé que tienes prisa. Muchísimas gracias. Ganadora más 1 de Gran Hermano. Correcto. Más 1. Y espero que hablemos muy prontito más rato, si hace falta. Sí, espero que sí. Muchas gracias, David, por contar conmigo. Claro que sí. Espero seguir contando contigo y tú conmigo muchas veces. Y bueno, si no, pues ya sabes, nos hablamos porque tú, como ves, yo soy muy habladora. Y si no te puedo atender, atiendo un poquito más tarde. Pero aquí estamos. Y que Lanzarote tiene las puertas abiertas para cuando quieras venir. Hay que ir, hay que ir. Oye, y antes de despedirme, cuídame a Julia. Un besito, guapo. Hasta luego. Chao.